El portavoz de H. Bildu en el Parlamento Vasco y cabeza de lista de H. Bildu por Guipúzcoa para las próximas elecciones, Nerea Cortajarena, Caixa Egunon. No sé si quiere decir algo sobre esto, Dounzu, esa frustración que sentía, o entiende también que las comisiones son lo que son. Yo creo, en mi experiencia corta como parlamentaria, es verdad que es muy difícil para las asociaciones, para las personas, llegar a espacios como el Parlamento y poder trasladar en esos espacios sus problemas. Y desde ahí, yo creo que sí se puede entender ese sentimiento que ayer Unzué trasladaba de soledad ahí. Es verdad que hay mucha actividad parlamentaria y muchas comisiones a la vez. Allí estaban presentes los de la Comisión de Salud. Pero, en todo caso, yo creo que escuchar este tipo también de sentimientos que se generan cuando las asociaciones o las personas acuden a espacios como el Parlamento o el Congreso a exponer sus situaciones. Yo creo que es obligado. Y a partir de ahí, la asociación de ELA y Juan Carlos Unzué saben perfectamente, desde luego en lo que corresponde a Óscar Lerri a Bildu, que les escuchamos, que les atendemos y que además estamos para acompañarles en ese proceso que han iniciado con la ley y con todos los demás apoyos que requieren. Pero, bueno, yo creo que está bien que escuchemos también cómo se sienten los ciudadanos y las ciudadanas, las asociaciones, cuando acuden a espacios y cómo nos manifiestan qué difícil es llegar. Creo que ahí hay mucho trabajo que hacer en abrir esos parlamentos, en abrir los espacios políticos y en hacer que la gente se sienta cómoda en lo que son sus casas. Se me ha escapado antes campaña, pero estamos en pre-campaña. Esto es así todavía y falta la fecha de las elecciones. Ustedes le presionan al Endakari para que desvele la fecha cuanto antes. Bueno, si me permite, Xavier Roy, que es un día como muy especial para el Endakari Urcullu, me gustaría empezar trasladándole todo nuestro cariño y trasladándole también, haciéndole llegar un abrazo. Creo que tendré posibilidad a lo largo de la mañana de estar con él también y de hacerlo personalmente. Pero bueno, es un momento muy especial también para él y creo que en esos momentos también está bien que se sienta ropa ante fallecimiento de su ama. Bueno, nosotros lo que le pedimos al Endakari es claridad ante esta situación. Ya es difícil saber si estamos en pre-campaña y campaña. Tú mismo lo decías, ¿estamos en campaña o no estamos en pre-campaña? Es que es verdad, estamos en una situación de indefinición en la que todas y todos tenemos presente una fecha que parece que las elecciones puedan ser el 21 de abril. Hay señales, como suele haber en otras cosas de la vida, parece que hay señales que nos llevan a pensar que efectivamente los próximos días, entiendo que quizá la semana que viene, se disolverá el Parlamento y se aclarará. Pero lo que creemos es que tiene que haber claridad. Las elecciones son un ejercicio democrático y en esos ejercicios es muy importante que haya claridad. Creo que todas y todas hemos asumido que estamos en un nuevo ciclo, hay nuevos candidatos, la campaña está lanzada, esos candidatos están haciendo propuestas y yo creo que, aun sabiendo que la prerrogativa de llamar las elecciones es del Endakari, es importante que se sepa en base a qué criterios va a activar esa prerrogativa y que se clarifique y que todos y todas sepamos cuál es el escenario con el que vamos a trabajar. ¿A ustedes la fecha de abril les gusta? ¿El mes de abril les parecería un buen momento? Sí, nosotros estamos preparadas, la verdad, hace mucho tiempo, sea cual sea la fecha. Yo creo que lo que se genera ahora es una situación un poquito de incertidumbre que hay que clarificar porque también los cierres hay que planificarlos, también los cierres. Y yo creo que se generan unas situaciones de confusión, como el viernes pasado en el Parlamento en el que todo sonaba despedida, pero a la vez el Endakari dice no, no se despidan. No sé, es una situación yo creo que un poquito confusa que no sé tampoco qué sentido tiene. A ese pleno del viernes me gustaría ir porque ese pleno de control ahí tuvieron ustedes un cara a cara, digamos, el Endakari con usted duro, duro el Endakari les acusaba de pretender decidir quién gobierna como antes dictaban quién sobraba en Euskadi. ¿Qué le responde? Yo creo que lo que le costó al Endakari era responder a la pregunta que yo le hice porque la realidad es que yo le pregunté cómo íbamos a responder al mandato democrático que nos harán los ciudadanos y las ciudadanas en esa fecha que no sabemos cuál va a ser. Nosotras entendemos que si las cosas van como todo parece indicar, es muy probable que ese mandato tenga que ver con desarrollar más políticas de izquierda y más políticas soberanistas y le preguntábamos qué efectos tenía que tener o qué consecuencias tenía que tener eso en la gobernabilidad. Y la respuesta fue, yo creo que un tono muy agrio para ser seguramente el último pleno. Creo que fue, fíjate, yo diría que demostró mucha debilidad porque no podía responder a la pregunta pero sí soltó una serie de topicazos que creo que quedan ahí, pero creo que la pregunta era pertinente y creo que va a ser pertinente también de ahora en adelante. ¿De verdad están dispuestos a gobernar con el PNV? ¿De qué? ¿Podrían o qué tipo de acuerdos podrían llegar con lo críticos que son? Cuando vemos que este tipo de cara a cara y este enfrentamiento que existe entre ambas formaciones no quieren realmente ser su alternativa. Evidentemente nosotras nos presentamos como alternativa, tenemos un proyecto político diferente y una forma de entender, de estar en la política y hacer política diferente. Creo que eso salta a la vista. Entiendo que también lo tienen el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco y también lo tienen las formaciones que constituyen la izquierda, Sumar y Podemos. Creo que cada uno tiene sus proyectos políticos. La cuestión es en qué momento estamos y cómo interpretamos el momento en el que estamos. Nosotras estamos diciendo que estamos en un nuevo ciclo y ese nuevo ciclo para nosotras exige nuevas formas de hacer política. Y esas nuevas formas de hacer política exigen que haya debate sobre la visión de país. Debatamos sobre qué tipo de país requeremos y debatamos también sobre cómo hacer efectivo esos mandatos democráticos. Cómo podemos responder a esos mandatos democráticos. Y hay retos a los que nos enfrentamos que sí o sí van a requerir que vayamos estableciendo algunos acuerdos. A mí me llama la atención cuando esto genera tanto revuelo porque nos hemos pasado mucho tiempo hablando sobre la necesidad de pactos de país. La necesidad de llegar a consensos, aunque sea de mínimos, con algunos elementos. Pero, sin embargo, parece que cuando eso tiene que ver con la gobernabilidad y eso remueve el estatus quo, pues ya ahí surgen más cuestiones. Yo creo que experiencias como la de Nafarroa o la de Iruña demuestran que hay posibilidades de abordar unas formas de gobernanza diferentes. Formas de gobernanza en las que se crean espacios de colaboración dejando de lado a la derecha, dejando fuera de la ecuación a la derecha, en la que luego cada uno puede coger formas diferentes. Entonces, bueno, pues puedan establecer acuerdos que permitan avanzar en políticas de transformación, políticas de izquierda y políticas que requieran más soberanía. Y ha habido un cambio en esta concepción, en esta visión de H. Bildu, porque el otro día Elena Cari, por ejemplo, recordaba que en otras ocasiones ustedes no han respetado la lista más votada progresista, siendo el PNV la más votada, ¿no? Como por ejemplo Durango. Ha habido un cambio, ¿por qué ahora sí? Mira, nosotros en nuestras políticas de alianzas siempre tenemos un objetivo, ¿no? Por un lado está frenar a las derechas, ese para nosotros es un objetivo fundamental y lo hacemos. Y por eso dimos la alcaldía a Hurtaran siendo la tercera fuerza política. Y tenemos también objetivos que tengan que ver con las situaciones que están viviendo cada momento. Por ejemplo, Durango, ¿no? En el caso de Durango hay un objetivo de contestar de alguna forma a un proyecto urbanístico que era para nosotros bastante loco que se estaba dando en el ayuntamiento de Durango. Por ejemplo, cinco construcciones con torres de 18 pisos y tal, con la que había una contestación importante, se hace una alianza con el espectro del Carrequín Podemos, se ponen alternativas encima de la mesa, se hace una consulta y la ciudadanía cuatro años después vota a favor, o sea, de alguna forma premia esa alianza, ¿no? Nosotros no hacemos pactos antinatura, sino que hacemos pactos que respondan a esos objetivos que para nosotras son muy claros. ¿Y qué responde Héctor Esteban? Cuando ayer recordaba que en la campaña de las generales les pusieron en ese spot como fachas. ¿Es el PNV progresista? ¿Es facha? Bueno, pues que le vamos a responder a Héctor Esteban. No sé, dijo tantas cosas ayer. Bueno, no sé. Yo creo que eso está más que claro nosotras. Lo que consideramos es que esos espacios de colaboración se tienen que dar dejando a las derechas y a las derechas más reaccionadas a un lado y con todas aquellas fuerzas que entendemos que hay que avanzar dejando de lado a esas derechas en derechos, en cambios que se tengan que dar y en más soberanía. Andueza valoraba esta semana la forma, decía, positiva de la alianza entre el PNV y el PSE, la estabilidad que ha dado a las instituciones. Andueza ha dejado claro también que no va a ser lendacari a Pillo Chandiano, pero a la vez decía que está dispuesto a recibir los votos de H. Bildu para ser el lendacari. ¿Qué le parece esta propuesta? Ya es que como Andueza cada día dice cosas diferentes, hay veces que casi cuesta seguirle el hilo, porque esta semana le hemos escuchado decir que de notable el resultado del acuerdo de gobierno, no, pero también le habíamos oído decir que bien las consejerías del PSOE, pero que muy mal las del PNV, le habíamos oído decir también que el PNV tiene un modelo agotado, no sé, creo que ha dicho tantas cosas que no sea... ¿Y hacerle a el lendacari? ¿Cómo lo ven? Pues para eso tendría que obtener unos resultados, no sé, yo creo que pongámonos en situaciones un poquito reales, porque también ha dicho que no va a apoyar un proyecto independentista, pero Imano Pradalés se ha presentado como independentista, entonces creo que ahí hay una situación en la que, bueno, yo creo que en Ecuador se está jugando ahí un poquito un papel, no sé, a mí me da la sensación de algunas veces que se presenta a estas elecciones como subcandidato, ¿no? Hace unos planteamientos, pues porque tiene que poner en valor su proyecto, pero realmente hay que entender que él lleva mucho tiempo formando parte de una coalición, que las cosas que están pasando y que los problemas estructurales que se están identificando y que él mismo está identificando en nuestros problemas como problemas en esta sociedad, pues también es responsable de la situación en la que estamos y yo creo que lo que tienen que clarificar ambos es si vista un poquito la reunión que hicieron el pasado lunes, si la intención es reeditar el pacto, ¿no? Porque creo que clarificar ese tipo de cosas también es un ejercicio de honestidad que en campaña hay que hacer, tiene que clarificar si se presenta para Lendakari o, como parece, se presenta como subcandidato en estas elecciones. ¿Les sorprendió que ayer Andoza, E.A.F.H. Bildu, que todo lo quieren arreglar con independencia y soberanía? Pero eso es un topicazo, eso es un topicazo. Lo que sí que es una evidencia es que muchos de los problemas estructurales que hoy tenemos como país van a requerir de soberanía. Y estoy hablando de las cosas del día a día, por ejemplo, los dos problemas fundamentales que identifica la ciudadanía en este momento son la carestía de la vida y osaquideza, que ha pasado de ser la joyita de la corona a consolidarse como una de las mayores preocupaciones. Bien, pues en lo referente a la carestía de la vida, hoy por hoy, nosotras no podemos definir aquí un salario mínimo acorde con nuestra realidad socioeconómica. Y eso, para nosotras, es una dificultad, por ejemplo. O osaquideza, no podemos definir aquí los MIR. No podemos definirlos aquí, ¿no? Con lo cual, digamos, la resolución o las transformaciones que se tienen que dar en los próximos tiempos requieren también de la palanca. El instrumento de la soberanía es para nosotras una palanca fundamental. Y lo hemos visto muy claro en la pandemia. No podíamos decidir ni siquiera si llevábamos o no más cara, ¿no? Con lo cual, está este intento de decir, no, todo soberanía, ¿no? Es que muchos de los problemas que tenemos ahora van a requerir también de dotarnos de instrumentos jurídicos y políticos que nos permitan abordar las políticas públicas que sean acordes con nuestra realidad social y económica. Sobre osaquideza, todos dicen que quieren mejorar osaquideza. Ahora mismo, y parece que lo van a llevar todos en su programa de gobierno. ¿Cuál sería la receta de H. Bildu para mejorar osaquideza? Mira, yo creo que osaquideza tiene dos tipos de problemas, ¿no? Uno son los problemas de época, digamos, por llamarlos así, que tienen que ver con el envejecimiento de la población o incluso con la pandemia, ¿no? Que son problemas a los que se enfrentan prácticamente todos los sistemas de salud del mundo y que han tensionado todos los sistemas de salud. Pero luego están los problemas vinculados a la gestión. Problemas que son muy previos a la pandemia. Tenemos problemas en lo que es la gestión de las OPEs y los teníamos antes de la pandemia. Y muchas de las personas que estén escuchando hoy, si se han presentado a las últimas OPEs, sabrán que se presentan a esas OPEs sin haber resuelto la anterior OPE. Y ese problema es anterior a la pandemia. Tenemos problemas de falta de planificación. Que iban a faltar médicos, se sabía hace mucho tiempo. Y si tú hablas con los médicos que recién ahora se han jubilado, te dices, y es que esto ya se sabía que iba a venir, pero no se ha planificado. Tenemos problemas vinculados con las políticas de contratación erróneas que se han desarrollado. Que han hecho que no sea atractivo ya trabajar en la primaria, que haya un nivel de interinidad en Osaki y Decha muy elevado, que haya habido problemas con la carrera profesional. Todos esos problemas que también son previos a la pandemia. Y tenemos también problemas con el modelo de gobernanza de Osaki y Decha. Aquí las cosas pasan muy rápido, pero si os recordáis aquel conflicto que hubo con la OSI de Donostialdea, pues se veía muy claro, ¿no? Como otros manifestaban que había un modelo de gobernanza autoritario, digamos, que iba de arriba a abajo. Y hay problemas también de relación, digamos, de entendimiento entre los sindicatos y la dirección de Osaki y Decha, en la que durante mucho tiempo esas relaciones están cortadas. Con lo cual yo creo que es importante primero que veamos identificadas, que identifiquemos bien esos problemas. Yo creo que lo primero es sentarnos con los trabajadores, con los sindicatos y con los profesionales del ámbito de la salud, escucharles, pero escucharles activamente y empezar a trazar lo que pueden ser esos cursos de acción, que puede haber en el tema relacionado con las privatizaciones que se han dado, que tiene que ver con privatizaciones directas que se han hecho de servicios, pero también con otra privatización más sutil que se ha dado por el deterioro, digamos, evidente del sistema de salud que ha hecho que muchísima gente contrate servicios privados. Eso también es una forma de privatización. Creo que todos esos problemas, bueno, nosotros hemos llevado un sinfín de propuestas al Parlamento que no han tenido opción muchas veces ni siquiera de llegar a ser tomadas en consideración, pero hay una batería de medidas que junto con todos los profesionales y los sindicatos se deberían empezar a poner en marcha. Nos quedan un par de minutos. ¿Qué valoración hace del decreto de normalización de Leuskera por lo que ha podido ver o leer? ¿Qué le parece? Pues me parece que no es el decreto que requiere la normalización de la administración pública en este momento. 27 años después, este decreto viene 27 años después, no tenemos garantizados nuestros derechos lingüísticos cuando acudimos a la administración, no tenemos la posibilidad de dirigirnos en el idioma que queramos a la administración, no se puede trabajar en la administración pública, no tenemos garantizado el derecho a trabajar en euskera en la administración pública y además tenemos toda una ofensiva judicial en contra de Leuskera. Y creo que este decreto debería marcar, digamos, una serie de elementos, un salto cualitativo importante en todos estos ámbitos. Creo que es un decreto que aunque tiene mejoras, nosotras también vemos que incorpora mejoras, aunque esas mejoras también tienen algunos riesgos, pero que se amplíe el ámbito de actuación del decreto y toda la administración pública en este ámbito, pues yo creo que es muy positivo, pero es verdad que, por ejemplo, Saquidecha, La Archancha o Justicia, pues no van a quedar fuera de este decreto casi 60% hasta el 2033. Creo que es positivo también los perfiles asimétricos, pero tiene que hacerse en función de lo que se requiera en cada puesto. Y es verdad que no se establecen mecanismos para garantizar que esto no se traduzca en reducir las exigencias idiomáticas. Creo que también hay avances en otros ámbitos, pero también hay carencias en el decreto, como el que, por ejemplo, no se establezca un periodo, un cronograma para la euskaldonización de la administración pública. Y luego hay también unos retrocesos, que del texto inicial se haya caído, por ejemplo, la prioridad de la euskera, o el que no aparezca ya, que esa intencionalidad del que la primera palabra sea en euskera, yo creo que también es un retroceso importante. Creo que se dan las condiciones para que en este ámbito pudiéramos dar un salto. Creo que el momento también lo requiere. Y en ese sentido sí comparto que es una especie de oportunidad perdida, con aquellos que manifiestan que es una oportunidad perdida, porque me da la sensación que toda esa ofensiva judicial ha tenido también su consecuencia y que esas limitaciones y que esos recortes que se plantean en ese sentido también han tenido plasmación en este decreto. Y esa es la valoración que nosotras hacemos. Pues Naria Cortajarena, portado de H. Bildu en el Parlamento Vasco, cabeza de lista de H. Bildu por Ripuzcoa, Esquerra y Casco. Soy Esquerra. Llegamos a las 9 y un minuto, hacemos una pequeña parada y vamos con la información.